Es despertar al canto Las canciones son corazón Gracias a José José por darme este regalo de la inspiración Muchas gracias Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clamaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me empecé Y me cuesta tanto creer que no tengas cura solo Que yo sigo en tu camino de amor Tan solo eres mi amor Y en tu estar en tu mano que no te importa pisar Ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Estás en tu mano que no te importa pisar Eres tú que me puede ayudar con menos de la Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú En tus manos yo aprendí La beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto de ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El cuerpo al lado El cuerpo al helado Y que nunca pueda ser No sé nada Ya no vuelvas a disfrutar Amén. Amén. Amén.